Seguro que si has llegado hasta aquí es porque te has hecho esta pregunta. ¿Cuánto cuestan las residencias de tercera edad en Badajoz? Aquí tienes la respuesta. Las residencias de mayores en Badajoz tienen un precio medio de 1.400 euros al mes más el IVA, en 2022. Pongamos esta cifra en contexto. A través de los datos publicados en el informe de precios de residencias de inforesidencias.com, vemos que el precio medio de una residencia de la tercera edad privada en España en 2022 es de 1.830 euros masiva. El precio sufre variaciones tanto entre comunidades autónomas como en las poblaciones dentro de la provincia de Badajoz. Aún así, de promedio se trata de una cantidad bastante inferior a la media de española. ¿Podemos entender entonces que las residencias de Badajoz son baratas? Bien, la respuesta a esta pregunta va ligada a muchos factores. Por ejemplo, la pensión de jubilación, o si la persona puede acogerse o no a la Ley de Promoción de la Autonomía Personal, y atención a personas en situación de dependencia, también llamada Ley de Dependencia, que en Badajoz gestiona la Junta de Extremadura. Si la persona puede recibir ayudas de la Ley de Dependencia, solo tendrá que hacer frente a una parte del coste de la plaza que se llama copago. En ese caso, podría ingresar en residencias públicas o privadas concertadas. Si te planteas encontrar una residencia de mayores con plazas libres en Badajoz, te recomendamos empezar con este código QR. Te llevará a un listado de residencias con datos relevantes como dónde están, qué precios tienen, si tienen plazas libres y cómo contactar con ellos. Es algo muy sencillo que permite empezar la búsqueda, pero hay muchas más formas. Toda esta información puede resultarte muy interesante, pero ¿te ayuda a encontrar la residencia de mayores que andas buscando? Posiblemente, necesitas algo más. Aquí pueden entrar en juego las diferentes herramientas de búsqueda y comparación de residencias de ancianos privadas y concertadas que ofrece el portal inforesidencias.com. Si sueles usar buscadores de Internet y prefieres filtrar tú mismo manualmente, te recomendamos usar el buscador al que se accede tocando Buscas tú. Este te lleva a un directorio con un filtro lateral que te permite navegar seleccionando diferentes zonas geográficas, precios, disponibilidad, tamaño de la residencia, tipo de edificio, ratio de personal y muchos otros factores. Cada vez que cambias alguno de los requisitos, se actualiza el listado lo que te permite ir acotando la búsqueda. Una vez tienes lo que te parece interesante, puedes entrar en la ficha de cada residencia para mirar las opiniones de otras personas y muchos más datos e informaciones de la misma. Algunas residencias comparten vídeos, incluso visitas virtuales. Una buena forma de hacer una primera selección. Si quieres usar una herramienta fácil y rápida, solo tienes que tocar Buscamos por ti. Llegarás a un sencillo formulario que te pedirá información sobre, dónde buscas, qué necesidades y preferencias tienes, cuánto puedes pagar y cómo quieres que te contacten. Nada más. Serán las propias residencias de mayores adecuadas y complazas las que se pongan en contacto contigo. Las diferentes herramientas de inforesidencias.com pueden ayudarte, pero, al final, eres tú quien tiene que elegir la mejor residencia para ti. Para ello, te recomendamos usar el indicador de transparencia, algo que solo está en inforesidencias y que te permite saber qué residencia comparte más datos sobre su personal, documentación, forma de funcionamiento e, incluso, si la residencia es 100% transparente, las actas de inspección de sanidad y servicios sociales sin datos personales. Encontrar una residencia es confiar. La confianza puede basarse en la transparencia. Al final, la elección es solo tuya. Si esta información te ha sido útil, por favor, toca en Me gusta y comparte el vídeo. Nos alegra verte podido ser de ayuda. El equipo de inforesidencias.com te agradece la visita.